Aleluya, 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 aleluya... Y este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en la ciudad de Caná de Galilea. Así termina el Evangelio que hemos escuchado y que nos muestra la aparición pública de Jesús. Nada más y nada menos que en una fiesta. No podía ser de otra forma, ya que el Evangelio es una constante invitación a la alegría. Desde el inicio el ángel le dice a María, Alégrate, alégrense, le dijo a los pastores. Alégrate, le dijo a Isabel, mujer anciana y estéril. Alégrate, le hizo sentir Jesús al ladrón, porque hoy estarás conmigo en el paraíso. El mensaje del Evangelio es fuente de gozo. Les he dicho estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y esa alegría sea plena. Una alegría que se contagia de generación en generación y de la cual somos herederos, porque somos cristianos. ¿Cómo saben ustedes de esto, queridos hermanos del norte chileno? ¿Cómo saben vivir la fe y la vida en clima de fiesta? Vengo como peregrino a celebrar con ustedes esta manera hermosa de vivir la fe. Sus fiestas patronales, sus bailes religiosos, que se prolongan hasta por una semana. Su música, sus vestidos, hacen de esta zona un santuario de piedad y espiritualidad popular. Porque no es una fiesta que queda encerrada dentro del templo, sino que ustedes logran vestir de fiesta a todo el poblado. Ustedes saben celebrar cantando y danzando la paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constante de Dios. Y así llegan a engendrar actitudes interiores que raramente pueden observarse en el mismo grado en quienes no poseen esa religiosidad. Paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, desapego, aceptación de los demás, devoción. Cobran vida las palabras del profeta Isaías. Entonces el desierto será un vergel y el vergel parecerá un bosque. Esta tierra, abrazada por el desierto más seco del mundo, logra vestirse de fiesta. Y en este clima de fiesta, el Evangelio nos presenta la acción de María para que la alegría prevalezca. Ella está atenta a todo lo que pasa a su alrededor. Y como buena madre, no se queda quieta. Y así logra darse cuenta de que en la fiesta, en la alegría compartida, algo estaba pasando. Había algo que estaba por aguar la fiesta. Y acercándose a su Hijo, las únicas palabras que le escuchamos decir no tienen vino. Y así María anda por nuestros poblados, calles, plazas, casas, hospitales. María es la Virgen de la Tirana, la Virgen Quina en Calama, la Virgen de las Peñas en Arica, que anda por todos nuestros entuertos familiares. Anda por todos nuestros entuertos familiares, esos que parecen ahogarnos el corazón para acercarse al oído de Jesús y decirle, mirá, no tienen vino. Y luego no se queda callada. María se acerca a los que servían en la fiesta y les dice, hagan todo lo que Él les diga. María, mujer de pocas palabras, pero bien concretas, también se acerca a cada uno de nosotros a decirnos tan solo, hagan lo que Él les diga. Y de este modo se desata el primer milagro de Jesús, hacer sentir a sus amigos que ellos también son parte del milagro. Porque Cristo vino a este mundo no para hacer una obra solo, sino con nosotros. El milagro lo hace con nosotros, con todos nosotros, para hacer la cabeza de un cuerpo cuyas células vivas somos nosotros, libres y activas. Así hace el milagro Jesús, con nosotros. El milagro comienza cuando los servidores acercan los barriles con agua que estaban destinados a la purificación. Así también, cada uno de nosotros puede comenzar el milagro. Es más, cada uno de nosotros está invitado a ser parte del milagro para otros. Hermanos, Iquique es tierra de sueños. Eso significa el nombre en Aymara. Tierra que ha sabido albergar a gente de distintos pueblos y culturas. Gente que han tenido que dejar a los suyos marcharse. Una marcha siempre basada en la esperanza por obtener una vida mejor. Pero sabemos que el terreno y el terreno que no es O sea, que no pueden Y el terreno Y el terreno Bien, estamos con algunos inconvenientes con la transmisión satelital que llega a través de la televisión chilena, José desde Iquique, tuvimos primero un pequeño salto en la imagen y ahora un problema que no está llegando el sonido. Que tuvo que atravesar desiertos para poder seguir con vida. Esta tierra es tierra de sueños, pero busquemos que siga también siendo tierra de hospitalidad. Hospitalidad festiva, porque sabemos bien que no hay alegría cristiana cuando se cierran puertas. No hay alegría cristiana cuando se les hace sentir a los demás que sobran o que entre nosotros no tienen lugar. Como María en Caná, busquemos aprender a estar atentos en nuestras plazas y poblados y reconocer a aquellos que tienen la vida aguada, que han perdido o les han robado las razones para celebrar los tristes de corazón. Y no tengamos miedo de alzar nuestras voces para decir, no tienen vino. El clamor del pueblo de Dios, el clamor del pobre, que tiene forma de oración y ensancha el corazón, nos enseña a estar atentos. Estemos atentos a todas las situaciones de injusticia y a las nuevas formas de explotación que exponen a tantos hermanos a perder la alegría de la fiesta. Estemos atentos frente a la precarización del trabajo que destruye vidas y hogares. Estemos atentos a los que se aprovechan de la irregularidad de muchos migrantes porque no conocen el idioma o no tienen sus papeles en regla. Estemos atentos a la falta de techo, tierra y trabajo de tanta familia. Y como María, digamos, no tienen vino, Señor. Como los servidores de la fiesta, aportemos lo que tengamos por poco que parezca. Al igual que ellos, no tengamos miedo a dar una mano y que nuestra solidaridad y nuestro compromiso con la justicia sean parte del baile o la canción que hoy podamos entonarle a nuestro Señor. Aprovechemos también a aprender y a dejarnos impregnar por los valores, la sabiduría y la fe que los inmigrantes traen consigo, sin cerrarnos a esas tinajas llenas de sabiduría e historia que traen quienes siguen arribando a esta tierra. No nos privemos de todo lo bueno que tienen para aportar. Y después, dejemos que Jesús termine el milagro, transformando nuestras comunidades y nuestros corazones en signo vivo de su presencia, que es alegre y festiva, porque hemos experimentado que Dios está con nosotros, porque hemos aprendido a hospedarlo en medio de nuestro corazón. Alegría y fiesta contagiosa que nos lleva a no dejar a nadie fuera del anuncio de esta buena nueva y a transmitirle todo lo que hay de nuestra cultura originaria para enriquecerlos también con lo nuestro, con nuestras tradiciones, con nuestras sabidurías ancestrales, para que el que viene encuentre sabiduría y dé sabiduría. Eso es fiesta, eso es agua convertida en vino, eso es milagro que hace Jesús. Que María, bajo las distintas advocaciones de esta bendecida Tierra del Norte, siga susurrando al oído de su Hijo Jesús. Hagan todo lo que Él les diga. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!